La secretaria segunda de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberri, ha afirmado que siguen trabajando para conseguir un estatuto de autonomía moderno y adaptado a los tiempos que garantice los derechos de los castellanomanchegos. Andicoberri ha insistido en que el Partido Popular tiene la firme convicción de que es necesario la reforma del estatuto de autonomía para que se adapte a la realidad que vive hoy nuestra región y que recoja aspectos esenciales como los blindajes de los servicios públicos más básicos, también para avanzar en la delimitación de competencias regionales y que garantice unos derechos y principios fundamentales a todos los castellanomanchegos, como es el derecho a la igualdad de todos los españoles. Nuestro compromiso es firme, nuestra vocación de que se finalice con un estatuto de autonomía acorde a las necesidades de esta tierra y acorde a los tiempos en los que estamos realizando esta modificación también es firme. Según la diputada, el registro del borrador del estatuto de autonomía, que no es definitivo y no está cerrado, acaba de comenzar su tramitación parlamentaria y para el Partido Popular insisten en que es imprescindible la participación de la sociedad civil castellanomanchega para enriquecer en la medida de lo posible ese texto y hacerlo así, más acorde con las necesidades reales que todos ellos trasladen. Primando por encima de cualquier otra cosa los intereses generales de Castilla-La Mancha y también de todos y cada uno de los castellanomanchegos. Desde el Grupo Parlamentario Popular han asegurado que hoy han dado un paso más en esa tramitación parlamentaria durante la mesa que se celebraba esta mañana en las Cortes Regionales donde han calificado y acordado la remisión al Consejo de Gobierno del borrador del texto que ayer registraba el Partido Socialista. Tania Andico Berría ha destacado que el Partido Popular ha trabajado con lealtad, con discreción, pero también con compromiso hacia Castilla-La Mancha y sus ciudadanos y anuncia que estarán en el debate y en el consenso, pero con rigor y priorizando los intereses de esta tierra. Hoy con esa actuación en la mesa de la Cámara de seguir trabajando y de estar en el debate y en el consenso para la aprobación futura y definitiva de un nuevo Estatuto de Autonomía para nuestra tierra.